Gabriela Calderón, una brillante analista político, articulista del diario El Universo, usted esta mañana en los estudios de Teleamazonas, allá en Guadalquil. Hola Gabriela, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué opina de la ley, Gabriela, que usted que la ha estado analizando? Entiendo que muy, muy detenida y meticulosamente. Bueno, la ley panchana ha sido severamente modificada. El texto que publica enlaza hoy en día El Universo muestra ciertas diferencias, entre ellas el artículo 6 de la ley panchana que prohibiría el reportaje de controversias, ha sido eliminado, pero la asambleísta Lourdes Tibán propuso otro artículo que prohíbe emitir lo que se llama en la ley juicios de opinión acerca de un asunto que está atravesando el proceso judicial. Con todo lo cual, ¿la ley le parece a usted que es gravemente restrictiva o no demasiado? Yo sí creo que es restrictiva porque de hecho se creó el Consejo de Comunicación, la conformación del Consejo de Comunicación se ha cambiado, pero yo creo que sigue siendo algo sujeto a la disposición del Ejecutivo cuando tres de sus representantes vienen del Consejo de Participación Ciudadana y a la ciudadanía entera todavía no le queda claro cómo... o sea, ese organismo no ha sido muy transparente desde que nació hasta hoy en día y tres personas escogidas por el Consejo de Participación Ciudadana van a conformar el Consejo Nacional de Comunicación, luego hay dos representantes del Ejecutivo y un representante de la Facultad de Comunicación elegido por el Consejo Nacional Electoral, cuya independencia ha sido cuestionada desde hace mucho tiempo también. Es decir, que el Consejo este que se dedicaría a juzgar y a sancionar a los medios de comunicación a lo mejor tiene seis representantes del gobierno contra cero independientes. No hay manera de saberlo ahora, pero se deja la puerta abierta a que eso suceda de esa manera. El otro problema también es que el registro de los medios ya no es anual, sino que se ha modificado esa disposición para que el registro sea cuando sea, cuando le plazca al Consejo Nacional de convocar a una actualización de los datos. Y no se dice si esta actualización que puede suceder en cualquier momento puede ser el primer paso en un causal para cancelar a un medio. ¿Y usted cree que el objetivo, más que una creencia, como una adivinanza, por la manera en que está tramitando el gobierno este proyecto de ley y por la manera en que el presidente de la República cada sábado se ha expresado de la prensa, ¿Usted cree que el objetivo de esta ley es en realidad regular, ordenar, darle un marco de referencia legal a la prensa, o es un afán de ponerle una mordaza a la prensa independiente? Yo creo que el afán detrás de este proyecto es proteger al gobierno de cualquier reportaje o cualquier acusación por parte de la prensa que pueda ser vergonzosa, con muchos escándalos que ya han habido. Es decir, muchos de los escándalos que han estallado en las últimas semanas, por ejemplo, todas las denuncias de Fabricio Correa, por ejemplo, el tema del ministro de Deportes y su asesor que se comía en los cheques, y por ejemplo, el descuido del gobierno en el tema del parque termoeléctrico que nos ha llevado estos apagones, ¿no se hubieran sabido con esta ley vigente? Yo creo que en los últimos dos años y medio hemos visto un amedrentamiento muy intenso de la prensa, y una ley como la que se está creando actualmente en la Asamblea simplemente suma a todo lo que se ha hecho para tratar de intimidar a todos los comunicadores, inclusive en los medios privados. Ahora, los comunicadores, los periodistas, ¿tendremos algún tipo de defensa en la ley como está redactada? ¿O ese consejo decidirá que no podemos seguir ejerciendo nuestra función o que nuestro medio debe ser cerrado? Bueno, el espíritu de la ley presume que los comunicadores y los medios privados, si no son controlados, van a hacer algo malo, y asume que todo funcionario público con el poder de controlarlos nunca va a abusar de ese poder. Ahora, debido a la historia de la administración pública en nuestro país, no solamente de este gobierno, yo no entiendo por qué debemos de creer que no se va a abusar de ese poder. Emilio Palacio decía ayer que comparada con la ley venezolana, que es una ley groseramente restrictiva con la cual el presidente Chávez ha cerrado decenas de radios y canales de televisión y hasta periódicos, comparada con esa ley venezolana, la ley ecuatoriana es, pues, mucho, mucho más agresiva, mucho más restrictiva, mucho más sancionadora, mucho más mordaza. ¿Usted opina lo mismo? Yo creería que sí. Para empezar, el proyecto de ley de comunicación venezolana, que en su momento también se tituló de ley mordaza, no incluye la profesionalización de las personas a cargo de la línea editorial de los medios, incluso los privados. En la ley actual sí se ha aprobado una profesionalización obligatoria de las personas a cargo del contenido editorial de los medios públicos y privados. Obviamente hay excepciones para los medios comunitarios. Nuevamente, lo que respecta a los medios comunitarios es un tanto preocupante, porque se habla de que hay muchas excepciones dentro de la ley de comunicación para los medios comunitarios que no se aplican al resto de los medios. Es decir, hay un campo desigual para la competencia entre los distintos tipos de medios. ¿Cómo va el proceso? A pesar de todas las advertencias que está haciendo la sociedad de diferentes sectores, de que no se puede tratar de silenciar una sociedad, que callar a los medios de comunicación, que son los intermediarios entre la sociedad y el poder. A pesar de todas esas advertencias, a pesar de todas las admoniciones sobre el peligro que significa esa ley para la libertad básica de los ecuatorianos, ¿usted cree que finalmente será aprobada? Yo creo que las personas detrás de este proyecto, es decir, los asambleístas de Movimiento País dentro de la Comisión Ocasional, así como el presidente, que respalda en gran parte lo que está siendo aprobado, no creen que están silenciando al pueblo, porque ellos creen o parecen creer que son la voz del pueblo. Obviamente no creo que el resto de la sociedad lo perciba de esa manera, ni creo que en la práctica vamos a ver reflejada la voz del pueblo en medios sujetos al control de un Consejo Nacional, sujeto a un plan nacional de comunicación hecho por el Ejecutivo. En fin, en realidad eso es lo que parecen creer, pero lamentablemente se ha demostrado que no es así en los países verdaderamente democráticos. Cada ciudadano elige cuál es su intermediario con el poder, cuál es el medio a través del cual se informa y el medio a través del cual expresa su opinión por medio de cartas, por medio de comunicaciones, por medio de llamar al periodista y expresarle su inquietud. Eso pasa en las democracias auténticas, en las sociedades verdaderamente libres. En fin, quienes creen lo contrario son exactamente quienes, como decía hace un instante, admiran a China, Irán y Rusia y los consideran nuestros países amigos. Gabriela, muchas gracias por haber estado esta mañana en los estudios de Tiramazonas.